Radio TV punto MX transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes ciento noventa Radio TV punto MX presenta A callar y a escuchar que Mexclando va a empezar Muy buenas tardes un viernes más de Mexclando Carlita cabina llena Oye pero aparte cabina llena nosotros bien acá puestos que más podemos pedir si como nos consienten Como que dio permiso a llegar a Mexclando ahorita va a empezar a llover pero es para que estén ustedes en sus oficinas sus casas y tengan como paz para vernos A parte traemos la recomendación a gustito para el fin de semana escuchar algo padre no hombre nosotros pensamos de todo ya lo saben hoy es viernes y mi cuerpo lo sabe así que hashtag en redes sociales se las repito en Facebook que estamos como diagonal Mexclando México y en Twitter como arroba mexclando ahí hashtag y ya se dieron cuenta que no estamos solos para variar no estamos solos pero nos pusimos acá guapos puro guapo muchacha uno ya está apartado los demás no sé uno ya está apartado y por ahí me andan viendo así como que no me lo promuevas como que mucha publicidad ya no como que mucha no lo puedo hacer pero puro chico guapo talentoso no hombre así como nos gustan muchachos así es carlita pues hoy nos acompaña aquí en cabina en Mexclando Mohawk bienvenidos se van a caer todo el programa va listos para para mezclar con nosotros listos para mezclar venga seguros tienen cara de preocupación eh no no mordemos no no nada no se vale la lluvia no se angustien no se angustien no se vale arrepentirse y pues traemos mucha información Carlita el día de hoy reportaje Fer sigue de vacaciones ahí está Fer a dónde se anda metiendo la Fer hombre vamos a a verlo más adelante por ahí anda también Fer al ratito lo van a ver ahorita va a venir a hablarnos de de sus vacaciones que que padre ¿no? ¿tienes sobrinos? ¿hijos? si seis seis sobrinos ¿y por qué la cara? ah yo dije hijos si yo diciendo que estaban vacíos y tú me sabes con que tienes seis que cesó seis sobrinos seis sobrinos ¿por acá? varones todos no no sobrina nada más sobrina sobrina sobrinas ¿a dónde los llevan en vacaciones? ah caray no los llevan a ningún lado tíos tacaños no sacan a los sobrinos yo ni un lado ahora ellos me llevan a mí piénsenlo ahorita nos van a contar ahorita los vamos a poner con Fer ¿hoy? ¿sabían que hoy es el día de los primos? hoy es el día del primo señores y recuerden que hoy es viernes y nuestro cuerpo lo sabe hoy es viernes y hoy toca y al primo se le arrima ay no Dios mío todos están feos no no es cierto más adelante vamos a ir platicando ya saben de de estos temas de viernes híjole eso de que el primo se le arrima es como pues dicen por ahí ¿no? vamos a dicen por ahí ya hay casos ¿eh? que hay la prima lejana y no lejana nada la tenías bien cerquita ¿a qué? no te hagas lejana la querían tus papás pero la tenías bien cerquita ¿no? yo digo eso sí mira no hay bronca con los apellidos yo tenía una amiga que era hija de primos ¿en serio? sí claro oye pero aparte en las fiestas imagínate así de tu familia mi familia es la misma ¿no? o sea que está cañón eso de repente te apellidas Pérez Pérez ¿no? oye navidad con tu familia la mía pues para que no ahorrar ¿no? ahora que estamos muy ecológicos pero está bien pensado en eso de navidad con quien con tu familia la mía es la misma ¿no? exacto está chulo pues ya lo saben tenemos hoy como lo dijo César Roy Portaje también a dónde quién sabe dónde se habrá ido Roy híjole y nosotros también les compartimos por ahí en redes sociales les vamos a compartir a dónde nos fuimos el miércoles ¿a dónde vamos a parar? ¿a dónde vamos a parar nosotros? pues miren ya estamos vestidos y todo con la camiseta ahora sí que bien puesta de mohawk y eh antes de irnos a corte pues cuéntenos un poquito sobre primero que se presenten ¿no? por supuesto primero preséntense chicos guapos digan su nombre y qué instrumentos en la banda no 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 el que toca de la banda hay cosas que no profesionalmente bueno yo soy Jerry este toco la guitarra y hago coros ok yo soy vasco y toco la batería ok yo soy Yeko yo soy bajista y vocalista ah o sea que tú es el que canta mi mamá el que grita ajá básicamente el que grita es eso ese eres tú ándele pues platíquenos un poquito de este proyecto ¿cuánto tiene esta este proyecto? nuevo nuevo bueno tiene estamos hablando aproximadamente desde abril para acá ya sí ya formal formal ya sí ya tal cual como mohawk ya fue a partir de abril para acá entonces a partir de ahí pues ya nos hicimos a trabajar y hicimos toda la parte legal porque obviamente pues claro por lo tal tienes que registrarte bla 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 hasta para esto se hace trámites claro sí aquí en México así es registrar las rolas por supuesto todo el trabajo todo tu trabajo es importante un tema ahí importante lo acabas de tocar las rolas son de ustedes sí todas son de ustedes ¿quién es el que se inspira? todos los tres en general sí se inspiran unos a otros no a no ay dios mío también hoy estábamos hablando el primo se le arrima no el compañero oye no que sé eso no el colega hoy no se le da el compañero eh no como que el compañero se le arrima si hay amor pero no de ese mira la lovia te está viendo feo así ay vas a componer mira vas a escribir ese congón vas a escribir esa clase de motivación ya está muy fuerte sí ya no te pongo ya no me gira ya de repente ya lo empiezas a ver bonito no es es más culo y es como que sí me gusta pero eso te queda la verdad ya no me gira ya así de oye ustedes tenían proyectos independientes anteriormente si llegan y forman esta banda ¿por qué? bueno o sea se conocían ya de tiempo y calquen por su lado sí de hecho nosotros tenemos ya años de conocernos ay 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 amor con razón con razón con razón cuando dijo no que uno para allá no yo ni ¿qué? ¿no fue así de tú? tú para allá pues él yo ya estoy entendiendo ahí el click ya ya bueno bueno sí fue nosotros así nosotros ya nos conocíamos pero con el tiempo conocimos a Kiyakieko ok en algún momento este tuvimos la oportunidad de trabajar con él y se dio este proyecto que la verdad hubo un buen de química entre los tres entonces por eso ¿a quién se le ocurrió? ¿qué cosa? como armar así de así bueno lo que pasa es que en realidad ya habíamos como alternado en otros proyectos incluso mojo que es como el resultado de varios reciclajes ya habían estado algunos otros integrantes más instrumentos pero bueno se fue depurando poco a poco a veces pues unos pueden seguir otros no y ahorita quedó este formato y pues fue el que funcionó porque en realidad nosotros tres empezamos el proyecto original entonces y es donde está la química perfecto ya hay química y todo por acá señores cada vez te empezaron más para allá vas por el sol como más para acá ya después como que el pretexto es que quisimos jalar el micro pero está muy está ahí está ahí afuera es como en el cine que empiezas así y ya terminas pero empieza ya sabes cuando vas con la nave así ya después terminan acá y ven que acabó la película y tú ay no sé pues sí ah no sé como termine cada quien yo no sé yo no sé todo si es todo si es todo si es muchachas si eso es consejo cuando vayan al cine no se pongan labiales tan intensos porque si se nota oiga amigo usted no ve pero cuando sale y dice ay qué te pasó no si son muy obvios no sé las palomitas estuvo buena la película si si estuvo buenísima la camisa no es que del vaso del refresco si ah del popote si con par no con par tampoco no bueno ya se puso que bien la suerte no sé con el popote yo no me voy a pegar el del vaso no ya se siente calorcito oye si mejor vámonos a un señores en lo que tomamos un poquito de aire aquí en cabina en lo que me aclara cuál es el popote que él comparte porque yo no sé cuánto parte y pues compártanos en las redes sociales porque va a estar bueno este programa ya saben mezclando mexic facebook y arroba mezclando en twitter así que a compartir a comentarnos aquí tenemos pues respuesta inmediata señores ya saben que aquí los mensajes que llegan vamos a escuchar rolas de ustedes durante el programa y les recuerdo nosotros estamos seguimos con franco señores muy azules con franco así que seguimos en la colecta ya vamos a entregar ya vamos a entregar ya no nos ven con mechón azul no ya pero vamos a entregar ahí con franco les vamos a subir el video el día que hagamos entrega nuestras redes sociales así que nosotros seguimos con la campaña ayúdame a ser grande para que franco llegue a ser muy muy grande vámonos a un corte y regresamos aquí a mezclando seguimos mezclando regresamos radio tv punto mx transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa alfonso reyes ciento noventa deja que la imagen alcance tus oídos radio tv punto mx seguimos mezclando regresamos y pues ya nos encontramos aquí en cabina con Fer Fernanda hola bienvenida a mezclando sigues de vacaciones andas por acá ahora donde te fuiste a ver a puebla a puebla te fuiste a puebla a pueblear algo date un mosquito un poquito de bochorro que hay por puebla si es chulo puebla o no es chulo puebla muchísimo si te gustó cuánto tiempo hiciste de aquí para allá o cómo fue el tour cuéntanos rapidísimo digo sé que trae reportaje por supuesto pero cuéntanos adelántanos tantito yo creo que hice como una media hora de aquí a puebla media hora no o dos así ha de manejar dime con quién llegó muy rápido se durmió es que iba media hora despierta ay muchachos qué afán de levantarnos temprano verdad tú eres de las mías váyanle apuntando para sus sobrinos no los levanten temprano cuando quieran viajar a ver ahora sí ya estábamos platicando ah tenemos acá ah tenemos acá trae nuestra promotora se vino para acá para Charo para Charo ahí va pasando ahí va pasando pasa como moped así de regreso entonces quedamos a dónde llevan a sus sobrinos a pasear vacaciones ah híjole yo como tío no no así es malo eres malo como tío no pues es que ellos salen y se van y ya no ya no llevan no me llevan a mí ese problema perdón en general sobrinos tanto a la playa como a a Puebla también son de Puebla también los sobrinos no si son de Puebla para qué los llevas a Puebla no 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 de Puebla los llevo a Cholula de Puebla los llevo a Cholula de Puebla los llevo a comer semitas por sus vacaciones y tú ah que tú tienes una sobrinas sobrinas pero igual como tío no las llevo yo las llevo en sus papás eso sí a Acapulco a Cancún ahí sí te pegas este no 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 yo me voy a pegar ahí con Pascual cuando vaya a la playa los sobrinos no que sea mi tío vamos a ver el reportaje de Fer regresamos aquí a cabina hola Se encuentra en la ex hacienda de Chautla, que fue construida a finales del siglo XIX. Ven, te invito a conocerla. La tiene cuenta con pijas para bicicleta de montaña, pesca deportiva y de pucha, dos tirolesas y área para pismes. Este castillo fue mandado a construir por el rey Carlos III de España. Este castillo fue bautizado con el nombre de Chautla, que sin agua significa que emana agua. La entrada de adultos cuesta 40 pesos y de niños 2 pesos. Es muy barato. Aparte, esta hacienda fue autorizada para telenovelas y videos musicales. Vamos a seguir con los sinematos de Chautla. Inmediatamente está elante de Chautla. La construcción es una pueblo de Chautla, que en el方面, ah, está la zona de Chautla. Es una camina muy grande y muy hermosa, que tiene más de 6.500 años. Que chinguda, hay tres veces, una para cada día de la semana, es increíble. Aparte, mis recomendaciones son que tengas una ropa de portugués y cansado también, pero aparte aquí hace mucho calor. A mis espaldas está la categoría de portugués, es bellísima, te invito a que siga percasionando su puerta. ¡Seguimos mezclando! ¡Regresamos! Pues, así es Puebla, ¿no? ¡Qué bonito es Puebla! Un tourcito de un día y de regreso de aquí del DF. Y ya por aquí preguntaban, ¿en dónde está eso, Fer? La casita este, el castillo que vimos en tu reportaje. ¡Chautla! 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 Es un castillo muy padre. Ok. Aparte, escuchábamos que había como pesca deportiva de trucha y como varias actividades ahí. ¡Tirolesa muy padre! ¡Tirolesa! ¿En serio? ¿Y grabaron? ¿Ahí mismo? Sí, ahí es mismo, ahí hotel y tablas. Puedes llegar exacto a dormir ahí. A gustito. ¿Qué cuesta la entrada? ¿Cuánto cuesta o qué? ¿Cómo está el show? La verdad es que no sé. Sí, la entrada cuesta. Dice, Fer, yo no pagué, ¿qué? ¿Cuántos de los que pagaron? Dice, niño y un día. No, la verdad es que es nada. Por ahí teníamos los precios entre veinte y cuarenta pesos. ¿En serio? Adulto y niño. O sea, adulto como cuarenta pesos, niño como veinte pesos. Y quiero pensar que las actividades son con un costo aparte. Sí, por supuesto. Ok. Pues está cerca y está padre, ¿no? Como para aprovechar las... Sí. ¿Qué edad de aquí a Chautla está camino a Puebla como treinta y cinco minutos? Ah, es que esos son los treinta y cinco que Fer dijo. Sí, fueron los treinta y cinco minutos. Y ya de ahí a Puebla son como otros veinte minutos. Entonces, como... Ah, está súper bien. De volada. Exacto. Bonito. Entonces, ¿sí te gustó Puebla? Sí, muchísimo. ¿Guadalajara o Puebla o qué? Las dos. Las dos. ¿Dónde te quedas? ¿En tu tierra o acá en Puebla? En mi tierra. Ay. Nos vuelves a traer tortas ahogadas. ¡Uf! ¡Uf! Ya, ¿las han comido? Sí. Sí. ¿Ahogadas? ¿Sí? Sí, sí pican machín, pero sí. Sí pican machín, pero... Dice ahogado, termine yo, pero en el agua. Hablando de sugar. Ay, si terminas, pero... De plano. ¿Qué comieron en Puebla ese día? ¿Sí fueron por una semita o no? Sí. No tacos árabes muy ricos. ¿Tacos árabes? Eso es clásico de ahí. Son clásicos de Puebla, ¿eh? Es clásico, sí. Son muy, muy clásicos. No sé por qué, pero son como muy, muy top de ahí de Puebla. Es que creo que ya empezó la tendencia de hacer eso, el taco con pan árabe. Ajá. Creo que empezó allá. Sí. Mira. Sí, sí, sí. Y ya se fue como pasando toda la... Sí, de hecho, varios consorcios conocidos de taco árabe. Son de ahí. Ay, seguro son de él, ¿no? No quería decirlo. No quiero decirlo, ¿verdad? Con pasar en la plaza. No quiero decirlo, porque están buenísimos, ¿eh? Sin hacerse publicidad, ¿sí? Son muy buenos. Son muy buenos. Tenemos de Vilanesa, tenemos de Vilanesa, la Cubana. Sí, de Vilanesa. Sí, de Vilanesa. Él es Pachi, él es Pachi y canta mientras ellos todos ganan árabe. Ya entendí el concepto. Él está picando. Ándale, exacto. Por eso ahí canto. Son los famosos. Salsa. Claro, son los famosos carmitas. Claro. Ya entendí. Pues qué bonito, Puebla, muy sequita. ¿Vas a andar también por acá, Fer? ¿Todavía? Todavía sigues de vacación. ¿Hasta cuándo entran de vacaciones los niños? Infórmanos, ¿cuándo viene el tráfico? 10 de agosto. 10 de agosto, están de regreso. No puedo creerlo. Se pasan tan rápido. Pero las has disfrutado. Y entre Guadalajara, entre el DF, entre Puebla. Sí. Luego por ahí también nos damos en la semana. ¿Se va a ir quizá a dónde otra vez? ¿A qué condenado? Nos vas a seguir mandando reportajes. Sí. Durante todas las vacaciones. Muy bien. Pero primero damos un corte y te invito a seguir vacacionando, compadre. ¡Eso! ¡Eso! ¡Ja, ja, ja! Deja que la imagen alcance tus oídos. Deja que la imagen alcance tus oídos. Sí, no, es para que lo vivan, para que sientan, se lleven la experiencia maestral. Sí, es acogedor como el metro. Pues no sé si está acogedor, pero... Esa parte. Pero te digo que trae sus vivencias acá, de que si el metro es un color. Va, y trae una experiencia. Tan serio que te ves, mira. Ya me voy a hacer la cabeza. Eso es lo que genera el calor, güey. Disculpen, soy yo. Si no vayan a creer que eso se ha preparado, naturalito, eh, naturalito. Y ya también por ahí en redes sociales tenemos saluditos. Ya, ya está por ahí, mira. Los voy a leer. Ustedes perdonarán sin parjo acá la vista. La mirada. Pero saluditos a Miguel Valencia. Qué pendiente está Miguel. Le va a mandar un beso, mira. Eso. Eh, beso tronado, Miguel. Y por ahí también ya andan ahí muchos likes. Yo creo que andan ustedes pegadores con las chicas. ¿Cómo están en los redes sociales? Porque sí hay movimiento. Sí. Sí hay movimiento, sí hay movimiento, ¿no? Pero estamos pendientes de la boca. ¿Sí las atienden? Sí, claro. ¿Sí? No se ponen celosas a los muchachos o a las mujeres. No, aquí es patrón. Yo, yo. Ah, aquí es patrón. ¿Tú te entregas cuentas? No, sí, ahorita me despergunto. ¿Tú entregas cuentas o no entregas cuentas? Nadie. No. Tú no, tú sí entregas cuentas. ¿Tú te entregas cuentas? ¿Tú te entregas cuentas? Alivianadas, sin problemas. ¿Entiende lo que es esto de la artista? Así es esta. Estas novedades son buenas, las que encienden la artista. Eso es bueno. Ahí anda ahí, compartiendo. Espantando a las hermanas. Con el insecticida. Con razón no se acerca la gente. Sí, sí, sí. Y les mandan un mensajito muy discreto. Tantito nos de chance y ya se vuelve a ponerse ahí. Vamos a ver a Lidiana por allá. Y ahora que tenemos aquí lista la... Está bien o llueve, me lo estoy esperando, me lo estoy esperando. Ya lo saben, Alfonso Reyes número 190 para que estén acá. Al primo se la rima. Más bien a la prima, sino al primo... ¿A la prima se la rima? ¿Sí o no? Yo sí, la familia no... ¿Sí o no? No, se respeta, se respeta. Sí, se respeta. Se respeta, se respeta. Pero a ver, seamos sinceros, ¿no? O sea, digo, no me voy a caer. No tengo primos en este país. Ahorita va a ser más calor, güey. Creo que... No, pero si de repente dices, dale prima, ¿no? ¿No? No. Ni el primo del amigo salió al primo del amigo. ¿Tampoco? No. Ah, no, ¿a la prima del amigo? No. No, les va a sacar sin justa. Hasta la hermana, dice. Oye, directorio, teléfono. Sí, hasta la hermana también. La amiga. No, nada. No son de esos de hoy, al amigo del amigo. Por aquí teníamos ya una historia de que... ¿Tienes primos? El primo tenía hija de la prima, ¿no? Ah, sí, a ver, cuéntanos. No digas nombres, nada más dinos cómo está en Facebook. No, no puedo decir. Nada más... No, nada más si quieres que te quede estar ahí. ¿Arroba qué? Ahorita, porque me va... ¿Cómo está el Twitter? ¿Arroba qué? Digo, ahorita lo arroba la prima del checo. Arroba hijo de fricos. Aparte que queremos ver al hijo, a ver si sí se parece. Porque de que se habla la mamá o el papá y se parece, me queda duda. No, y sí, de hecho, ella es idéntica al papá, él es idéntico a la mamá, el amado. Imagínate en familias de pensar, todos son hermanos, ¿no? No, ni esposas, ni hijitas, no. Está cañón. Yo tengo un amigo mío, era novio de esta chica, y de repente me decía, oye, como que tengo preocupación porque veo que esta honra se lleva mucho con su primo. ¿Es su primo, güey? Ajá, sí, bueno, sus papás son primos. Ah, verde, fuerte. El primo lejano. Ese es el peligroso, ¿no? No, 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 como ese paletismo. Sí, ajá, exacto, el primo lejano, no debería de existir. Es como la prima lejana, el primo lejano, ya es como... Pero aparte pasa algo bien chistoso, cuando te los presentan en la fiesta, es el primo lejano y tú vas, pero cuando después dices, es mi primo lejano, pues no hay nada, ¿no? Por eso me lo acerco. Por eso, mira, tercer fiesta, ya con bebé, ¿no? Sí, es la poletiza. El primo lejano. Ya se acercaron. Sí. Con eso de la unión familiar, es para tener cerca a la prima, ¿no? Eso que está muy de moda, de hacer dinámicas en familia y todo eso. Hicimos una dinámica, mamá, de familia, mira, nos salió acá. Y nos salió rete bien, chulada, cara. Ahorita que me acuerdo si no ha pasado, ¿eh? Ah, ¿verdad? Ahora sí. Ah, ¿qué? Todo el mundo tiene una historia, todo el mundo. Sí. Bueno, pero estábamos muy chiquitos y era como... Ah, pues vamos a jugar a los novios. Chiquitos de 17, 18. No, pues... No, pues... Sí, se teníamos un mes. Estoy chiquito, fue eso, fue a los 20. Sí. Oye, pues vamos a jugar a los novios, ya saben. A la mamá, al papá. Ese, ese... ¿Qué fue? Imagínate. No, fue... ¿Empezó a tocar la batería así o cómo? Bastante explícito. Tenemos tiempo, ¿eh? Nos puedes explicar. No, pero sí estaba chiquitín, chiquitín. ¿Cuántos años tenías? Ah, neta, neta. Teníamos como cinco años, yo creo, sí. Ya eres de ahí precoz el muchacho, mira. Y sí, jugábamos, jugábamos. Pero andábamos obviamente así de la manita y creo que sí, fue un beso que nos dio. Ya se está acordando bien. No, pero sí, 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 pero sí. Una cosa llevó a otra y entonces... Hasta que... Al final no se van a contar la historia porque es un amor de uno, ¿qué pasa después? Y no, y fue, fue, fue todo lo que pasó. ¿En cuál de las canciones damos? ¿En su canción? ¿En su canción? Sí, es como de disco, ¿no? Mi trauma está en Monster, precisamente. O sea, que no le gustó. Agua azul. Por eso nos llevamos también, porque todos tenemos un visite, un grado oscuro. En el Dark Side, un... Qué miedo. ¿Y es esto el lado oscuro? No, bueno, ya que salió TV. Ya está la luz, güey, ¿no? Gracias, gracias. Salve a lo oscuro, pues, o sea, no sabía. Gracias por haberme recordado. A ver, ¿la prima cómo está en Facebook? Sí. Porra, para saludarla. ¿Pasa a ver? ¿No? No, no es cierto. Ya lo iba a decir, y yo te lo sigo. No, no menciones nombre. No pasa nada, ¿eh? El programa se queda en YouTube y luego no. Y se va a pasar ahí. No, no, no mentes, no. Llegamos lejos, llegamos a otros países, nadie se entera, ¿no? Sí, ya se va. Familia, tápense los oídos, por favor. Saludos a los que nos escuchan en Argentina. Ay, sí. No, perdí. Sí, voy a ganar un saludo bien especial, porque hoy nos están escuchando desde Seattle. Así que, un beso. Saludos hasta allá. Qué rara grunge. Argentina también, que la semana me escribieron felicitándome por el Día del Amigo, la Semana de la Amistad o algo así se celebró por acá. Sí, sí, de acá no se cenebra, pero gracias. Bueno, felices. Se agradece, no se agradece. Sí, sí, sí. A toda parte también, otra vez voy a con Colombia, pero un beso y un saludo a todos los colombianos, en especial ahí por allá. También tenemos tiempo. Nos presentaron un primo colombiano. Listo pues. Mira, te voy a explicar, lo que pasa es que el proyecto como que no se vio, no cuajó, entonces sí está buscando un primo de Colombia. Ah, bueno. No, te mando la lista, a ver cuál. No, ¿sabes qué? No te mando la lista, la foto, pues mejor. Pues me mando la lista de nombre. Sí, todo es tu foto, corazón. Muy bien, mándame tú. Referencia de ingresos, ¿qué más necesitas? No, ahorita te pasé la lista. Cosa simple. Tengo como un formato del seguro. Medidas, medidas. Medidas, medidas. ¡Ah, muchachooo! A ver qué tanto toco. No, 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 no. Yo sé que me toca, hoy es viernes y hoy toca. Señores, hoy es viernes y aquí todo el mundo lo sabe ya. Eso me quedó claro. ¿Hoy toca? ¿Hoy toca? Hoy es viernes y hoy toca. ¿Te toca? Dice, me toca barrer en mi casa, ahorita llegando. Lo que pasa es que tienes que cocinar con albahaca, ¿con qué más tenemos aquí? No, no, no nos has escuchado, ¿verdad? Por lo que veo. Oye. Fíjate que la albahaca es afrodisíaca, trae uno aquí a la muchacha, muchachón. Entonces, bañese usted en albahaca, ¿no? No, es sencillo. Invítala a comer pizza con albahaca. Con albahaca. Saludos a Jess que no nos pudo acompañar el día de hoy. ¿No sabían eso? Pero nos pasó a ese tipo. Es un condimento que sí provoca como el placercito y acá, como afrodisíaco, el azón. Ándale, qué chulo, me gustó eso. Ándale. Y aunado con ajo, que también, que ustedes no lo crean, me imagino, acá échate un chicle, que coman ajo primero porque eso excita y eso emociona, así que ya les pasé un tiempo. Hoy es viernes. Señores, si están en familia, ni albahaca, ni ajo, ni menta, ni chocolate, por favor. Ni junte ajo. Sí, nada, acá está el pobre niño y tú ves que comía ajo, no. Porque luego vamos a estos juegos y luego que se fue, que se arrima y ya, así. Una cosa lleva a otra. Y luego le he hecho la culpa, me dijeron, pues ahí me dijeron que con ajo. Pues que, no, pues que era día del primo y cayó en viernes. Pues yo no tengo la culpa. Y luego me dicen que con albahaca y todo. Felicidades allá, por ahí un programa. Ándale. O sea que también a ti no te tocas. No. No. No, es igual. No se le preocupen, vamos igual. Ahorita, hoy me toca, pero llegué a trabajar. No, ves que estamos en Colombia. Además, ahora ya con tantas aplicaciones que hay en los teléfonos y cosas. A ver, cuéntanos de esas aplicaciones. Seguimos con tiempo. No, a ver, espera. ¿A ti sí te toca? No sé. ¡Ah! Ahorita, déjame ir a preguntar. Oye. No, no demora un humor por estar espantando. Ah, ya lo dijo que sí. Sí, por allá la novia. Sí, sí te lo estás guiando. Pero te toca disparar la cena, ¿no? Exacto. Eso es lo que no. Eso. ¿Te toca o no te toca? Eh, sí. O te tocaron. Exacto. O te toca a quien te toca. Ajá. Sí, que tal que antes deberías dejarme suerte. Oye, que toca, toca. De que toca, toca. De ver, eso es viernes. Sí, imagínate. Sí, imagínate que toca, toca. Igual le aplicaron la de, a mí me toca radio, que me déseme suerte, ¿no? Ah. La patadita de la suerte. El arrimón de la suerte. Entonces, te toca, ya lo buscaste, no lo buscaste, te está esperando, ya la dejaste. Ahorita sale. Ahorita, eh, ahorita va a conseguir. Sí, no, no, no. Primero aquí, ¿no? Vamos a mezclar. Ah, no, yo dije. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Jesús. Santo Dios. No pongas cara, Romeo. Para. Estoy así, ya está sudando, así como. Sí, ya. Ya estoy pensando, ¿por qué no te toca? No, no provocas que te toque. Sí, me quedé de como diciendo, ¿por qué no me toca? De veras. O como diría ayer, o como diría ayer, si no tienes cuaderno, tú solito, ¿no? ¿Tampoco? No, no. ¿No? 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 Bueno, de vez en cuando es divertido, de vez en cuando sí es divertido, pero. Practicar caligrafía, ¿no? Claro, claro. Exacto, hay que practicar, la escuela decían, practique ustedes un. Haz plan, haz plan. Sí, no, digo, son apetitos naturales, ¿no? Es sano. ¿A poco la maestra te ayudaba a hacer la tarea? También, también. Oye, me ayudaba a pasar, en serio. Ah, caray. Sí, sí, ¿sí te ayudaba la maestra? No vaya a esas escuelas, ve a mí nomás, jo. Ya más grandes, no, luego les paso el dato más bien, ¿no? ¿Qué clase te daban? ¿Qué maestras? Sexología, justamente ¿Y psicología? Era taller, era lo que usted no sabe ¿Taller? Taller, diviértase, toca, aprende Y ya sales en ténis Era muy lúdica la clase Sí, entonces sales en ténis De plano ¿Cómo te fue hoy? Ah, bueno, ya Ya ¿Qué pasó? Qué muchachos de escuelas, caray No nos lleven ahí Es hora de relajarnos un poquito No sin antes decirles que efectivamente Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe Hoy toca, pero si toca, toca con condón, señores Y aquí en NextClando les regalamos estos kits de prevención Gracias a Fundacida Entonces no tienen que hacer nada más que escribirnos Y nosotros les damos la protección Bueno, para lo que vayan a hacer Para que no se limiten Exacto, usted consigue el cuaderno Usted ya tiene la p***, la p***, la goma Entonces sí, joder, no No Qué bonito, ¿sí o no? Eso, eso me gustó Sí, o sea, vea Cuaderno no le puedo conseguir No El lápiz ¿Le puedo dar? No, no Lo que sí le puedo dar es la goma ¿No? La goma Está padre Aquí hay muchos También el desliz de amor Ah, sí, también No, nada Hay por ahí también un pequeño producto, ¿verdad? Que tenemos aquí gracias a Fundacida Que le ponen muy chulos, muy guapos Para que el placer no tenga que traer consecuencias que no creemos Así es Entonces, usted disfrute, apapache, a gustito Acá, acá, hace frío Hace frío ¿Qué va a hacer frío? Entonces acá Sí No hay más que escribirnos y decirnos que quieren estos kits de prevención Y nosotros, pues, dejamos su nombre para que se los entreguen aquí en cabina Escríbanos, no nos vayas tú, escribe y pa' qué lo quieren Nada más díganos yo quiero Y vienen aquí Alfonso Reyes 190 Y aquí con mucho gusto les damos su gomita Su gomita Vámonos a un corte No sin antes No importa, pues, no Bueno, pues, ya tengo en la lista de utiles Ya tengo la goma En la lista de utiles a nadie le compran todo, déjalo No me los van a dar para que caduquen mañana o sí Pero sí caduquen No, en su lugar Pero tiene razón, la lista de utiles no se surte toda completa Entonces ya tiene la goma Poco a poco Más vale prevenir que lamentar Entonces pueden estar ahí guardaditos, pero Hay que divertirse, señores Una emergencia, ustedes se lo he hecho a la bolsilla, ¿verdad? Y ahí ya quedó la fe Saludos a Daisy Que nos está ya escribiendo aquí en las redes sociales También por ahí Jaime Saucedo Que también ya está en Facebook Así es Y pues, para relajarnos un poquito Para tomar un poquito de aire Vámonos a un corte Y regresamos con más información aquí en Mexclando ¡Woohoo! Seguimos Mexclando Regresamos Y pues ya llegó el Royportaje Oye, pero antes, esperen, esperen Ahí nos están escribiendo en Facebook Jaime Saucedo Que quiere sus sacapuntas Dios mío ¡Ya! Yo dije que nada más tenía gomas No, pues también que aquello le surta todo No es papelería aquí, señores Aquí no es papelería No es aspecedora de utiles Usted busca su caderno y su sacapunta Pues yo nada más le doy la goma En la vida real La goma y el corrector La regla Que no abusen, ¿no? No, ya, ya Ya, ya Vamos a enfocar ¿Qué nos trae el Roy? ¿Por qué? Se siente el ambiente Eso que no vino ayer ¿Toca o no toca? Sí toca ¡Ay! ¿De que sí toca? De que toca, toca ¿Cómo es? Hasta de que toca, toca Nos están humillando De que toca, toca No tocamos De que no, no les toca Pero es viernes, Ale Él insiste que va a continuar Siempre hay que pensar positivo Pues yo todos los viernes digo lo mismo Y no, no salgo Yo Lo último que Te va a pasar el dato de las aplicaciones Vas Ay, después si no me ven Porque el viernes Si tocó Si me tocó Si me tocó Si me tocó, señores Luego nos cuentas de las aplicaciones Pero Cuéntanos tú, Roy ¿A dónde te fuiste ahora? Ya saben que a mí me encanta andar de vago Y pues esta vez me fui al museo de historia natural En la segunda sección de Chapulteo Una cosa ¿Lo conocían? ¿Sabían que existían? Sí, sabían Yo no No han ido No han ido Pero sí, sí Lo conocí ¿Qué estoy exponiendo ahorita? Pues algo de que está Este Desde Una célula Hasta ser vivo O sea, es la historia de la vida Desde La evolución La evolución El Big Bang Y todo Está increíble Big Bang El Big Bang Ok El Big Bang Me suena como a banda O a Six Flags O a Six Flags O sea, está súper padre Y o sea, aparte Este Como van cambiando También de De exposiciones Este Hay una sala que la tienen como Para los que van ahí Las exposiciones que van rolando ahí Que no sé qué Está increíble Y pues Deben verlo ¿Vamos a verlo? Pues vamos a verlo Vamos a ver el reportaje Vamos al chis Vamos a verlo Vamos Me encuentro aquí afuera Del Museo de Historia Natural Ubicado En la segunda A ver Que nos encontramos En este asombroso Museo La sea Con más de Cientos de museos Dos y cada uno Con miles de cosas Increíbles Para hacer y leer El Museo de Historia Natural Cuenta con cuatro Asombrosas áreas El Universo Un área En la cual te asombrarás Con datos como El origen De la Vía Láctea El Sol Y todos los planetas En el área Del origen de la vida Quedarás impactado Con el recorrido Que ha realizado La evolución Desde una célula Hasta un ser vivo Podrás ver también Un esqueleto a tamaño real Del Diplodocus Mejor conocido Como Cuello Largo Asombroso Asombroso, ¿no? Hay un área increíble Dedicada a tiburones Y mantarrayas Donde podrás observar Mandíbulas de tiburones Desde los más pequeños Hasta el megalodón En esta última Te podrás tomar fotos Asombrosas Con tus familiares Y amigos En el área De la evolución humana Veremos cómo Se ha ido modificando La imagen del hombre En el paso De la evolución Y encontrarás Diversas actividades Para divertirte En grande Seguimos mezclando Regres Es un área Para crear conciencia De todo el daño Que hemos causado A la especie animal Llevando a algunos A la extinción Encontrarás Increíbles Dramas Con ecosistemas Y paisajes Tan realistas Que te sentirás En la sabana O en alguno De estos lugares Pues ya lo saben Chavos Tenemos una diversidad Enorme de museos Aprovechen sus vacaciones Y visítenlos todos Van a aprender Y se van a divertir Enormemente Y sigamos Mezclando México Seguimos mezclando Regresamos Cámara por acá Por favor Urgentemente Se emocionó Con que a él le tocaba Algo está pasando Y cara de felicidad Mira la tiene Por allá En el café Que bien Cuidado nos tienen Oye Pregúntale Cómo salió De la entrevista Y va a salir Como el de la escuela Así como Ah Verdad A ver La entrada Cuesta veinticuatro pesos Y este ¿Venticuatro pesos? Así es Y si lleva su credencial Sí Todos los días Y si lleva su credencial De estudiante O maestro Te cuentan Y cuesta once pesos Dios mío O sea Que son once pesos Oye Lo que comentábamos Aquí qué baratos Están los museos Y ya ni así La gente va Por favor Échese un baño De cultura Y vaya Y hombre No Aparte están súper divertidos Por lo menos Lo que vemos En el reportaje Hasta un tiburón Te comió Hay un área Ahorita está Un área expuesta Que se llama Tiburones, mantas Y rayas Esta es Ay como que me mantas Y me rayas Y de que sale rayado Sale rayado No Está increíble Y por ejemplo Tienes este Cranios de tiburones Luego hasta tiene una piel La cual puedes tocar tú Para ver cómo se siente El tiburón Y ahí A los que les da miedita Pues como que no Está muy padre ¿No? Pero o sea Y uno te dice No pare, sigue, sigue ¿O cómo? Ah, claro Mira El tiburón El tiburón El tiburón No, parece No, está muy padre Hasta un este Cuello largo O sea El esqueleto De un cuello largo Está ahí Está increíble ¿Cómo está ese rollo De la mandíbula Del tiburón? Es una mandíbula De un megalodón Ah Sí De la Cualquier tiburón Es como el blanco Pero así enorme Sí Sí Mega Lodón Claro Yo tenía duda De dónde era el nombre Mira Mira Claro ¿No? En la escuela No me enseñaron eso Si miren dónde Lo vengo aprendiendo Tiburón Tiburón Tiburonzón Con decirles que hasta unos fetos de tiburoncito ahí en la panza de la mamá y todo El tiburón sin El tiburón sin Está muy padre Visítenlo Aparte a los que les gusta la cultura A un lado está el mural y lago de Diego Rivera Está como a cinco minutitos del museo Ahí ya terminan el museo Y se van a echar un clavadito ahí al mural de Diego Para que lo vean Casi no a la fuente ¿Qué dijo Roy con clavado? Un clavado A la fuente A la fuente no señores No, nada más al mural Y ni se avienten al mural porque les va a doler también Nada más chequenlo En una sección de Chapultepec ¿Cuánto tiempo duras en este museo? El que tú quieras Sí, por supuesto Pero ¿Cuánto tiempo te lo recorriste? Pues, o sea, yo, por ejemplo, a mí me gusta verlo bien así Bien, bien a fondo y así Y pues yo me aventé más o menos Dice, estudia Megalodón bien Yo me aventé como unas dos horas, dos, tres horas más o menos Dos, tres horas Fíjate a gustito Fin de semana Ajá, ese es si tú te lo quieres aventar largo Pero pues tú puedes, o sea, darte el recorrido padre Y así Seguimos hablando ¿De qué? ¿De qué estamos hablando? De que si te lo quieres aventar largo lo que quieras Ah, bueno Ya, ya, ya Ya vi que está bien No está el viernes El tema ya ha estado como elevadito, ¿no? Que él se lo avienta en dos horas Ahorita ponemos su teléfono ahí ¿Qué va? Si le avientas la flecha, por favor Con el teléfono acá de... Contacto al... ¿Aroba qué? ¿Aroba duro mucho? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Aroba duro dos horas? Dos horas en popper.com Ay, Dios mío Es muy bueno Qué bárbaros, muchachos No, ya no, ya no dicen que es la música pop, ¿no? ¿O cómo? No, no, es pura seriedad ¿Cómo crees que hablar de música pop? Pues es que, escuché como... Como pop, acá Sí, como... Ay, ay, eso ¿Ya no te está poniendo la corcholata o cómo? Aguanto dos horas sin popper.com No Suena uno a pop Aclare uno, muchacho Si era rock, ¿no? Si tenían un grupo, una banda O tienen una tech shop Ya no entendí También es un revolvedero Está como perverso esto, ¿no? Sí, ahorita nos van a platicar Pero sí está Megalodon Está largo, ¿eh? Está monstruo Está monstruo, te digo, es un híbrido de varias cosas ¿Sabes qué temo? Que ahora que me expliquen esto, no quiero saber dónde salió tan largo Estas cosas, ¿no? Y con chupones Que sin la ventosa para agarrarse Exacto, es por ahí Para que no afloje No, que afloje, más bien Sí, pues que se viera bien Ya cuando tienes al fin La pesca Tenaza y todo Coralito para que se distraiga Es que criminal, ¿no? Es que bárbaro Pues ya lo saben El reportaje Ahí, según la sección de Chapultepec Veinticinco y once pesos No le pierden nada Facilísimo Y barato Bueno, bonito y barato Y vayan a los museos Vayan a los museos Empápense de cultura Que México está increíble Tráenos más museos para conocer Ah, pues le gusta Ya lo saben Si quieren alguna Algún lugarcito en especial Pues ustedes nos escriben En redes sociales Se los recuerden Facebook Estamos como diagonal Mezclando México Acá hasta se me fue Mezclando México Agarra ahí Y en Twitter Es que me anda pellizcando Levanta tú la mano, hombre A ver, señores Levanta usted la mano Manos aquí Sí les recuerdo Que atrás está abierto, eh ¿Por qué crees que están aquí? ¿Por qué crees que está la gente aquí, papá? Está empañado Se ve a mi No es cierto No es cierto Corta la mano Bueno, eso es de aquí No, pero Ya déjame dar mis redes sociales Y en Twitter Estamos como a Roda Mezclando Si quieren algún lugar Que vaya ahí Mezclando todas nuestras Aventurillas con Rob Pues ya lo saben Pónganmelo ahí Y también Nos fuimos de vacaciones Todos los de Mezclando Claro Ahí en la semanita Estén sal pendiente Se los vamos a mostrar Se los compartimos En las redes sociales Muchísimas gracias Roy No, gracias a ustedes Esperamos tu reportaje Tu Royportaje El próximo viernes A ver a dónde te nos vas De barrio de cultura Por haber A dónde vamos a parar Ya no quiero decir nada Porque no sé a quién Se le va a parar Vámonos a un corte mejor Para que no digas nada Y seguimos aquí con Mohawk Seguimos ¡Jujú! ¡Jujú! Radio TV punto MX Transmitiendo en vivo Desde el corazón De la condesa Alfonso Reyes Ciento noventa Deja que la imagen Alcance tus oídos Radio TV punto MX Seguimos mezclando Regresamos Pues ahí ya se escuchó El Chuy Sumaya Oye pero aparte No pero esperen Si ustedes señores Estuvieran aquí en la cabina Ya se hubieran enterado Que toca acá el muchacho Y no precisamente La batería Ah no Hasta se trabó Toma ahí Toma ahí Te damos En lo que mandan por ahí Un saludito Tenemos saludos Mejor échalos Toma ahí Te iba a hablar de la batería Pero bueno Ahorita lo platicamos Hasta tienen por ahí Saludos chicos De los rototons Un saludo a Jesús Sumaya Que es Hasta tienes un museo famoso Muchachos Míralos ¿Será? ¿Será? Pues no sé Pero yo le mandé Igual y si es y ya ¿No? La mitad del museo es mío Pues ahora sí señores Traen Nuevo sencillo EPS Es un EP Un EP De cuatro rolitas Y un plus De una Entonces son cinco No me mientas Es que ese es el bonus track Ese es el bonus track Exacto Que de hecho Solo está disponible En esta versión Ajá Exactamente En la que tenemos aquí Porque en cuestión digital O sea que si no tienen este Jamás van a Esa versión Olvídense Olvídense de la quinta ropa Aparte lo dice con saña Si no lo tienen No lo escucharon Olvídense Exacto Son las cuatro rolitas Bueno en este caso Son cinco Pero en las sesiones En vivo Y están Bastante Bastante ponchudas Yo quiero hacer una pregunta ¿Por qué ropa? ¿Por qué rock? Porque siempre nos llevó Al mismo camino Así como Terminamos siempre los tres El género siempre nos llamó El rock Ajá Exactamente En este caso ¿Cómo que terminamos los tres? ¿Hablabas de los tres? ¿O cómo? Sí ¿Terminamos? ¿Tú con ellos o qué? Se van a caos a cabo ¿Por qué? Es que me han dado una ¿La escordaste o qué? Estamos todavía sentidos Andrés Ok Siempre Siempre Terminamos los tres Es algo raro Pero es algo muy divertido Porque en el proceso musical Siempre Estamos ahí Los tres Con una química Que se va muy Es muy rápido Es muy rápido El entendernos musicalmente Es Y siempre Resulta esto Es muy natural Orgánico No hay otro género Ahora sí Significado de esto Que vamos aquí El monstruo La ilustración Esto está relacionado En realidad Es con la rola Que le da el nombre Al EP Que es Monster Que es la cuatro Es la cuatro Es la La letra Habla de un niño Que está creciendo Y este Yo sabía Que había historias No, este es un niño menos acá Están experimentando No, a ver Un niño que está creciendo Y este Bueno Ya está en la etapa Que deja Está empezando a dejar A ser niño Para ser adolescente Y entonces Su amigo imaginario Se está despidiendo de él Porque ya lo tienen que dejar Y su amigo imaginario Es un monstruo Y hay una frase En la que le dice Yo siempre estoy contigo Atrás de tu corazón Entonces Esa es la razón de la imagen Ok Está el monstruo Atrás del El corazón del niño El monstruo es este Es el que traemos No yo señores No yo Es el que tengo aquí Es también el que viene por aquí Es este mismo Tiene sus tenazas Y tiene su Intentato Y esta Representa El corazón representa Como el feeling Con el que hacemos las cosas Al final de cuentas Las cosas se hacen Con todo en corazón Es lo que tenía ganas de decir Hay que imprimirle Siempre el corazón Hay que meterle el corazón Para que funcione En todo lo hemos tratado de decir Incluso hasta en la maquila De los CDs Fue de hecho A mano A mano señores Chulo ¿Cómo fue eso? Fue bueno Fue un proceso Que si estuvo Que se dio varias pruebas Liliana Fue parte de que nos ayudó De hecho Si le agradece Gracias Gracias Liliana Gracias Liliana Gracias Liliana Que pase Que pase Nuestra chica Nuestra chica Venga Venga Que pase Ya 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 Que la tenemos ahí Que pase Que pase Liliana Señorita Venga Ok Pásate para acá Con ellos Pásate para allá Ella lo hizo Si la quiere cerca Ya Aguantete hombre Que paso con esto Liliana Ahí esta la camarilla Que paso con esto Bueno pues La idea Principalmente fue De ellos Ok Yo nada mas Fue Le ayudé Les ayudé A hacer todo lo que es Este La maquila La producción Y buscar los materiales Más que nada Para que se viera original Algo novedoso Algo padre Como fue la maquila A mano Totalmente Ahí esta Osea corto De hecho Aquí quites Si me lo cambias Porque si Por eso le pusimos Esta leyenda Este fue Este CD fue Regulado Y empaquetado No Maquilado Y empaquetado No me acuerdo ya Manual e individual Buscando la autenticidad Autenticidad de cada uno Agradecemos el aprecio Que se le dio A este proceso También esto está chueco También esto está chueco Tijera resistol Si de hecho Cada pieza es única Si tienen errores Son errores únicos No repetidos Es arte Señores Es arte La otra versión dice Disculpe usted Lo arreglé un poquito Pero disculpe Este nos olvidó Meter el CD Pero bueno Es que en esa versión Ya estaba roto el corazón Esa va a ser la versión Más sencilla Disculpe usted Pues a ver Antes de ir a los regalitos Porque se pusieron Chulos Regalitos Redes sociales ¿Dónde los encontramos? Únicamente tenemos Nuestra fanpage De facebook Que es Mohawk Mohawk Literal Pues a ver Por ahí presuman En los regalitos Tenemos CDs Que nos trajeron Que ahorita Nos van a echar ahí Firmilla Que también va la de Lirena Que pues ahí Ya lo hizo Pues sí Mano de obra Y nos trajeron playeras Nos trajeron stickers Así que en redes sociales Pónganos ahí Tanto en las de ellos Como en las de nosotros Quiero mi playera Vamos a poner Playera Monster ¿No? ¿Debate? Ok, playera Monster Tenemos de niña Tenemos de niño Así que para que no se peleen La novia El novio Estaría padrísimo Que se fueran por ejemplo A pasear así ¿No? ¿De parejitos? No es por sacarte también de aquí Pero Miren Ah Playera Mohawk En Spotify También nos pueden encontrar Ok Estamos en todas las plataformas digitales Así es Spotify iTunes Apple Music Pues esperamos Todos los que quieran ¿De ti cuál me gustó? Sí, claro Utopía Sí Utopía También fan ¿Quién escribió? No se montonen ¿Quién escribió? Eso es de hecho entre todos Que escriben juntos Eso es de hecho entre todos De hecho es como funciona normalmente la banda Alguien empieza con algo Los demás lo empiezan a seguir Y se va armando entre todos Transformando Qué bonita cinesia Qué chulo A mí me gusta Fuck It Alone Utopía Phoenix Delirio Y la quinta El bonus track también Y el bonus track también ¿Por qué no? Pues entonces ya lo saben En redes sociales Apoyen talento nuevo Mojot Vienen increíbles Aparte se pusieron chulos Guapos Síganlos Que tenemos aquí regalitos Ya saben Nada más es cosa de que nos escriban Que quieran la playera Monster Y también Y quédense porque los vamos a patear Eso Los vamos a patear Claro que sí Señores Se terminó Mexclando Muchísimas gracias Mojot Por estar aquí Gracias a ustedes Nos vemos con ustedes El próximo viernes Ya saben A las 6 de la tarde Por Radio TV Pero toda la semana tenemos muchas cosas en redes sociales Entonces síganos Compártanos Y pues nos escuchamos Carlita Síganos chicos Talentazo Nos vemos el próximo viernes Vámonos Chau chau Nada es eterno Tampoco Mexclando Pero nos vemos el próximo viernes En Punto de las 6 Por Radio TV Radio TV.mx presento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!